Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Bayer Boliviana, importadora Barber. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Como siempre es un placer poder llegar a todos ustedes a través de este medio de comunicación que nos apasiona, la radio. Comenzamos con Santa Cruz Agropecuario. Se triplica la producción de jengibre en Villa Tunari y el precio se sube. La demanda de jengibre se disparó en los últimos meses debido a la pandemia de COVID-19. Los agricultores de Villa Tunari motivados por el precio que se cuatriplicó aumentaron su producción de 15 a 40 toneladas por año. En el 2019, el municipio solo cosechaba 15 toneladas anuales de esta planta medicinal, pero en el 2020 la cifra se elevó a 40 toneladas, lo que representa un incremento de 150%. En el 2019, el quintal de jengibre se cotizaba en 250 bolivianos, pero actualmente los productores la comercializan hasta en 1,100 bolivianos. Con la gran demanda y los buenos precios, la producción se incrementará a 50 toneladas en el 2021. La raíz se cultiva en Cristal Mayu, Villa Tunari, a la altura del kilómetro 125 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. La zona tiene las características ideales para la producción de jengibre de calidad. Este producto requiere un clima tropical húmedo con precipitaciones frecuentes. Se produce mejor en suelos arenosos, drenados y ricos en materia orgánica como los que tiene Cristal Mayu. Debido a esas características, Villa Tunari es el único productor de jengibre del país. Sin embargo, el producto también se importa de Perú, pero este se descompone en menor tiempo que el nacional. El producto se cultiva una vez al año porque la raíz demora ocho meses en desarrollarse. Los agricultores iniciaron la producción en agosto y septiembre del 2020 y esperan cosechar en marzo de este año. Antes de la pandemia, el jengibre se cultivaba solo en tres comunidades, pero ahora se cultiva en siete. En total son 400 productores que cultivan el producto en 125 hectáreas. Las comunidades productoras son Villa Esperanza, Banda Azul, Juntas Corani, Icono, Pampa Vía, La Playa y El Chocolatal. Juan Miguel Quirós Ugarte fue posesionado como director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. La toma del juramento estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo. Juan Miguel Quirós Ugarte fue posesionado como director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. La toma del juramento estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo. Tenemos una misión, un trabajo arduo que necesita la población. Necesitamos todo el esfuerzo de su persona y trabajar de manera coordinada, dijo Characayo durante el acto. Por su parte, Quirós indicó, es para mí un gran compromiso. En este momento, asumir esta responsabilidad con la obligación de trabajo y transparencia, como también dando prioridad a nuestra producción nacional. Anteriormente, Quirós fue responsable de la UOBT, Unidades Operativas del Bosque y Tierra, de Guarayos, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT. La Asociación de Criadores de Ganado Cenepol, Asocepol, inició la evaluación de desempeño 2021 de la raza Cenepol. El objetivo de esta prueba es identificar a los mejores reproductores de la raza en ganancia de peso, fertilidad y calidad de carne. Conversamos con el doctor Gonzalo Quesada, responsable de la evaluación. Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario, nos vinimos hasta la colonia Chihuahua a visitar la cabaña Iapó, en donde se está desarrollando una singular prueba de animalitos Cenepol. El doctor Gonzalo Quesada nos va a contar un poquito sobre esta prueba que está haciendo Asocepol. Esta es nuestra segunda prueba que estamos llevando a cabo este 2021. Son cuatro grupos, dos de hembras y dos de machos. Son grupos contemporáneos. El grupo 1 y 3 de machos, que son nacidos de agosto a septiembre y octubre. El grupo 3, nacidos de noviembre, diciembre y enero. Esa cada categoría y lo mismo en hembra. Están participando cinco cabañas, Iapó, que es la anfitrión, Cadeoro, El Jaral, La Pionera y Tacuaral. Buscar cuáles son los animales superiores dentro de cada propiedad. Mostrar la rusticidad, las condiciones de campo. La prueba Gonzalo consiste en que han llegado animales de diferentes edades a un solo centro donde todos están en las mismas condiciones y se va a evaluar diferentes parámetros, pero sobre todo el tema de la ganancia de peso. La prueba tiene un periodo de 25 días de adaptación. Los animales llegan entre el 5 y 8 de diciembre y el 2 de enero empieza la prueba en sí. Ellos van a tener la prueba pasto hasta el mes de abril, que es donde se va a evaluar su conversión alimenticia, la circunferencia escrotada, la ganancia de peso. Y a partir de mayo a septiembre, los machos van a recibir una dieta muy especializada para evaluar ya su eficiencia en conversión alimenticia y su potencial que pueden tener estos animales con suplementación. En las hembras las evaluaciones van a ser a pasto también, se va a hacer una prueba de fertilidad, van a entrar en una prueba de desafío de preñez. El principal objetivo es identificar animales superior, cómo están desarrollando los trabajos dentro de cada cabaña, que se puedan ellos evaluar. Han llegado animalitos de diferentes lugares, se han adaptado porque el cenepol trabaja muy bien en la punta del beni o en un chaco muy rústico o en un lugar donde hay mucho pasto, el cenepol se adapta y bueno, produce. Cabaña El Jaral y Tacuaral que vienen de Concepción, tenemos la cabaña La Pionera que viene de las brechas, el zona Los Lotes y tenemos la cabaña Acá de Oro que viene de Tres Cruces. Son diferentes precipitaciones, diferentes ecosistemas de toda nuestra región y como ustedes pueden ver aquí los animales que están detrás míos. Se ha hecho el primer pesaje y el promedio es 352. En su totalidad vienen animales de campo. La gente ha volcado la mirada hacia la raza cenepol, hacia la productividad por tantos beneficios y bondades que tiene. En el caso de la cabaña Acá de Oro y la cabaña La Pionera, ellos tienen más de 10 años desarrollándola la raza y ellos han venido por absorción, han llegado al cenepol PO. Y la cabaña Tacuaral, El Jaral y Yapó, ellos son cabañas más nuevas y por la demanda han entrado con fertilización in vitro. Por la demanda que hay entonces necesitaban acelerar el número de animales PO. La invitación a todos los amigos de repente para que se acerquen a la asociación de criadores de cenepol y puedan elegir de donde quieren adquirir su reproductor, de donde quieren adquirir de repente animales PO, como decir, para mejorar pues la calidad de su dato. Azocepol tiene varios socios que van desde Concepción, San Javier, esta zona que es San Antonio Lomerío, tenemos en la zona sur de Santa Cruz y también tenemos cabaña hasta en Villamonte. Estamos viendo que el cenepol está dando una buena respuesta, también tenemos muy buenos resultados en los cruzamientos industriales y la adaptación, la rusticidad del animal, están teniendo muy buena respuesta y muy buena eficiencia en conversión alimenticia. Obras Públicas desplaza maquinaria a Tarija, Beni, Santa Cruz y Cochabamba para la atención por las lluvias. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda desplazó maquinaria a los departamentos de Tarija, Beni, Santa Cruz y Cochabamba debido a las contingencias que provocaron las lluvias en el marco del Plan Contingencia 2020-2021. El gobierno dispuso a más de 84 millones de bolivianos para mitigar contingencias y emergencias en esta época de lluvias. Se prevé que en los siguientes días se extenderá una invitación a la directiva de transporte para socializar dicho plan, que tiene como fin garantizar la transitabilidad de la red vial fundamental y la atención oportuna de eventos que puedan perjudicar a la infraestructura vial y a la población. Les invitamos al primer corte comercial recordándoles que la revista Santa Cruz Agropecuario Digital ya está a disponibilidad de todos ustedes. Pueden escribirnos un mensaje al número 760-67-763, 760-67-763. Indíquenos cómo quiere recibirla, si por correo o por WhatsApp para que nosotros le enviemos todos los meses de forma gratuita nuestra revista Santa Cruz Agropecuario Digital. Ya volvemos con más del programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario, con toda la información agroproductiva. El trabajo de la agricultura. La realidad de la producción pecuaria. Conectados con el medio ambiente y la naturaleza. Hablando con los productores agropecuarios. Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro. Sabemos que lo más importante es comenzar. Nos hemos capacitado para apoyarte. Para trabajar juntos. Para cuidar tu inversión. Con Cropstar te acompañamos desde el inicio. Cropstar, el cura semilla más efectivo es de Bayer. Controla larvas y chupadores. Si es Bayer, es bueno. Crecer depende de uno mismo. De cuánto esfuerzo, dedicación y voluntad cada uno le ponga a sus objetivos. Algunos practican, otros estudian, otros pasan noches sin dormir. Pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos. Tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos. Otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más. Y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo. Porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia. Y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos. Ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades. Y lo que más nos preocupa, más allá de hacer crecer tus cultivos, es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial. En equipo, tu crecimiento se potencia. Rainbow. All about growing. Ahora los bolivianos. Tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente. Con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano. Este equipo es práctico y muy eficiente. Y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad, ya que el material es polietileno y PVC. Es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser. El equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración. Pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser, las cuales proveen una alta tasa de desinfección, sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento. Solicita información al 327-0182 y al 692-00418. Importadora Barber. Tecnología eficiente. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija hizo conocer su preocupación por la escasez de uria en el mercado local, situación que ocasionó el incremento en el costo del producto en más de 100 bolivianos por bolsa de 50 kilos. La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija hizo conocer su preocupación por la escasez de uria en el mercado local, situación que ocasionó el incremento en el costo del producto en más de 100 bolivianos por bolsa de 50 kilos. Los productores agrícolas del Valle Central de Tarija requieren hasta 6.000 bolsas de abono uria al mes. Sin embargo, desde el cierre de la planta de uria y amoníaco de bulóbulo hace más de un año, este fertilizante es cada vez más difícil de conseguir para los campesinos, no solo por el elevado costo, sino que por la pandemia del COVID los importadores redujeron la cantidad y generalmente se comercializa en otros departamentos del país. Osvaldo Yucra, dirigente de la Federación Central de Campesinos de Tarija, detalló que el sector del agro enfrenta dificultades para acceder al abono uria de importación y está en riesgo los cultivos de vid, caña de azúcar, papa, maíz, cebolla, verduras y hortalizas, entre otros cultivos, ya que es un fertilizante de amplio uso en el departamento. De costar 150 a 160 bolivianos la bolsa de 50 kilos, cuando se producía en la planta de bulóbulo, el abono uria de importación que proviene de Perú y Chile cuesta alrededor de 250 a 280 bolivianos en Tarija. Según datos del Ips, entre enero y octubre de 2020, Bolivia pagó 4,8 millones de dólares por la importación de 13 millones de kilos de uria. El principal proveedor fue Rusia, Perú y China. La empresa Veterquímica apoyó la prueba de desempeño del CENEPOL 2021 de ASOCEPOL, con vacunas y atendiendo la sanidad de los animales. El doctor Ernesto Rojas nos brinda más detalles. Buen día, muy agradecido aquí, especialmente con el señor Dick, que nos recibe aquí en su propiedad, y con don Pablo Vargas. Nosotros trabajamos en la empresa Veterquímica, mi nombre es Ernesto Rojas, mi colega Paulo y el colega Fran. Estamos aquí en la cabaña del señor Dick para apoyar en el desarrollo de la raza CENEPOL, que nos parece muy interesante, y que vamos a apoyar en el tema sanitario y en todo lo que sea necesario apoyarnos. Entonces, antes de nada, un saludo grande de parte de la empresa Veterquímica a todos. Nosotros tenemos varios productos, lo que es sanidad, tenemos vacunas de la línea Tecnovac, vacunas reproductivas, vacunas respiratorias y entéricas. También tenemos multivitamínicos y antiparasitarios para la sanidad del ganado. Tenemos una línea surtida de este tipo de productos. Nosotros hacemos servicios desde la entrega de productos hasta las fincas, hasta las estancias, y también hacemos servicios de análisis de sangre, de heces, de suelos, de pastos, para ayudar y acompañar a los ganaderos, en este caso a desarrollar la raza CENEPOL y encontrar el animal superior, que es el objetivo de acá, del doctor Quesada y de todo el grupo de los CENEPOListas. Un grupo muy interesante y emprendedor. Pues invitamos a todos, a todo el rubro ganadero, un rubro muy pujante, que está creciendo, que sostiene la economía en Santa Cruz y Bolivia. Entonces, invitar que nos conozcan en Veterquímica Boliviana, que estamos en el Parque Industrial, que lo atendremos con mucho gusto. La ABC dispone protocolo contra el COVID para el transporte de carga. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante la Administración Boliviana de Carreteras, ABC, presentó el protocolo contra la COVID-19 para el transporte terrestre de carga y mercancías, que contiene medidas estrictas de bioseguridad que deben ser cumplidas por los operadores de transporte terrestre. En la ABC estamos aplicando ya el Decreto Supremo 44-51 de medidas y acciones para la contención y reducción de contagios por la COVID-19, y por ello estamos presentando este protocolo para que sea ejecutado de manera estricta por los conductores y empresas que utilizan nuestras carreteras, dijo Freddy Mamani, secretario general de la ABC. El documento contempla requisitos mínimos que deben cumplir las empresas, los conductores de camiones y el transporte de pasajeros para no representar un riesgo a la población. Entre ellos está el conductor y su relevo deben cumplir con el uso obligatorio de barbijo quirúrgico de manera permanente y adecuada durante tiempo permitido de conducción de acuerdo a la normativa. El cambio de barbijo quirúrgico debe realizarse tras 4 horas, siempre y cuando no se encuentre húmedo o roto. En el caso del acullico, el conductor y el ayudante no deben compartir la bolsa de hojas de coca. Cada uno debe contar con sus insumos. También se menciona la limpieza obligatoria de ropa y trabajo después de cada viaje. Al momento de recibir la carga o mercancías, las mismas deben ser sometidas a fumigación utilizando mochilas de desinfección que faciliten la dispersión homogénea del desinfectante con soluciones de jabón. El gobierno incentiva la producción de café y copoazú en los departamentos de Beni y Pando. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Proyecto de Alianzas Rurales PAR-2 apoya a productores de café y copoazú en los departamentos de Beni y Pando. Personal del PAR realizaron visitas técnicas a comunidades en estos departamentos con el fin de llevar adelante una auditoría externa del avance de proyectos de riego tecnificado por goteo destinada a la producción de dichos cultivos. Johnny Delgadillo, Coordinador Nacional del PAR-2 informó que en cada gestión el proyecto desarrolla auditorías externas e internas para realizar seguimiento a las inversiones destinadas a la compra de insumos, equipamientos e infraestructura. Del proyecto se beneficiaron los municipios de Volpebra, Santa Rosa de la Muná, de Pando y Riberalta del Beni. Con la tecnología implementada se implementará la producción y el rendimiento por hectárea del cultivo de café y copoazú para una agricultura rentable y sostenible a través del riego tecnificado. Continuando con nuestra cobertura de la evaluación de desempeño 2021 de la raza CDPOL, la empresa Arizona participó brindando asesoramiento en suplementación y nutrición animal a todos los animales que entraron a la prueba. El doctor Adolfo Mayer, técnico comercial de Arizona, nos explica su participación. Buen día, soy Adolfo Mayer, médico veterinario, consultor técnico comercial de la empresa Arizona Nutrición Animal, donde asesoramos todo lo que es el tema de nutrición de los animales. Probemos productos, acompañamiento técnico, hacemos sugerencias. Todo lo que es envolvido en la nutrición, nosotros apoyamos acá a Raza CDPOL. La prueba en términos de nutrición va a pasar por tres etapas. La primera etapa va a ser un acompañamiento pasto con análisis de peso a cada 28 días. Y ahí nosotros vamos a estar acompañando los animales con una nutrición de sal mineral. La verdad, es un suplemento mineral aditivado en ese periodo. Después, dependiendo del clima y de las condiciones de los pastos, nosotros vamos a cambiar la nutrición, hacemos un plan estratégico, donde vemos la posibilidad de estar trabajando con un proteínado energético o até mismo un proteínado. Y después, ya al final de la prueba, vamos a estar haciendo un acompañamiento con una suplementación un poco más pesada, a base de una ración a 1% o 1.2% de su peso vivo. Cada etapa de esas va a ser acompañada para ver el desempeño de los animales. La Arizona, hoy, es una línea completa, es una empresa que se dedica netamente a nutrición. Entonces, hoy tenemos más de 60 productos para estar ofreciendo a nuestros clientes ahí, desde sal mineral, hasta suplemento mineral aditivado, proteínado y núcleos para el confinamiento. Nosotros representamos acá Carjú Nutron, y tenemos la nuestra planta ubicada en Carretera Cotoca, kilómetro 12, donde es una planta bien moderna. Bueno, nosotros estamos ahí a disposición de los amigos ganaderos, ¿no? Para brindar ahí un asesoramiento técnico, hacemos visitas en las propiedades, hacemos plan nutricional estratégico, ¿no? Vemos cuál es su objetivo, y en base a eso nosotros seleccionamos los productos para estar utilizando, ¿no? Além de eso, también nosotros tenemos un apoyo de nuestra representante, que es Nutron, y también hacemos análisis bromatológicos, sea de silaje, o sea de pasto, o de algún grano que el ganadero tenga en la propiedad, para con eso nosotros estamos haciendo una dieta, una nutrición más fina de los productos. Hace parte también de nuestro acompañamiento técnico en confinamientos, nosotros brindamos un software sin custo ninguno para los clientes, donde podemos hacer un acompañamiento bien fino entre análisis económicos y de manejo, ¿no? Evitamos a todos los amigos ganaderos que vengan a conocer nuestra estructura. Ahí estamos pronto con un equipo de asesores técnicos para apoyar lo que sea necesario en términos de nutrición. O también se puede comunicar con nosotros vía teléfono 3388-2081. Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales. Ingrese a nuestra página de Facebook, a Twitter y a Instagram y sea uno de los más de 70 mil seguidores que tenemos en todas nuestras redes sociales. Las alimentamos todos los días con información de primera mano, información que al sector agropecuario le interesa. Estamos también en el canal de YouTube. Usted puede buscarnos como Santa Cruz Agropecuario para ver todos los programas de televisión que nosotros subimos y las producciones. Sé el mejor informado del agro a través de Santa Cruz Agropecuario y sus redes sociales. Ya volvemos con más del programa. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Crecer depende de uno mismo de cuánto esfuerzo, dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos Algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir Pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos Tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo Porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial En equipo tu crecimiento se potencia Rainbow All About Growing Sabemos que lo más importante es comenzar Nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión Con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadores Si es Bayer es bueno Ahora los bolivianos tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano Este equipo es práctico y muy eficiente y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad ya que el material es polietileno y PVC Es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser El equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración Pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser las cuales proveen una alta tasa de desinfección sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento Solicita información al 327-0182 y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Productores de piña requieren 56 millones para activarse y activar la importación de ese producto El presidente de la asociación Piñeros del Trópico de Cochabamba Juan Lamas informó que el sector necesita alrededor de 56 millones de bolivianos para fortalecer su producción y reactivar así la exportación de dicho producto El representante de la organización mencionó que debido a la pandemia y la falta de apoyo de los gobiernos ese sector fue seriamente afectado Lamas explicó que hace 5 años la producción de piña alcanzaba a exportar de 400 a 500 contenedores por año Los países que más requerían este producto eran Argentina y Chile Sin embargo debido a varios factores entre ellos la pandemia el mercado se vio dañado De acuerdo con el máximo representante de los piñeros que aglutinan a 5 municipios del trópico de Cochabamba Villatunari Puerto Villarruel Entre Ríos Chimoré y Chinaota el sector ya no cuenta ni con una planta procesadora del alimento y lo poco de producción se destina al mercado local Ante este panorama junto al Fondo Nacional de Desarrollo Integral FUNADIN instancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tiejas se pretende acceder a una cooperación para que su proyecto de reactivación del sector piñero se vuelva a proyectar al mercado internacional Conversamos con Will Ditt Rempel el gerente de la cabaña IAPO lugar donde se inició la evaluación de desempeño 2021 de la raza CENEPOL esto nos comentó sobre la actividad estamos en la cabaña IAPO en la zona de Colonia Chihuahua soy el gerente general de la ganadería que es el grupo Mercedes y el grupo IAPO es una sociedad formada de mi padre y dos hermanos buscamos de cómo identificar los mejores animales de la raza y hicimos lo que ahorita es el centro de evaluación de desempeño IAPO de anfitrión bueno el objetivo es de identificar los mejores animales de la raza de cada cabaña para reproducción IAPO ingresó con 38 animales a la prueba nosotros trabajamos con fertilización in vitro e inseminación artificial lo que es genética trajimos del Brasil embriones de CENEPOL la Cuelpe que es un socio también de la cabaña IAPO mi nombre es Erwin Baigorria Franco soy el encargado de producción de la cabaña IAPO Mercedes el objetivo de la cabaña es producir animales de genética para vender reproductores tanto hembras machos vender semen vender embrión vender preñeces y quizás dar algún asesoramiento técnico también a los interesados que estén interesados en criar la raza de CENEPOL nosotros trabajamos en la selección para tener animales reproductores a campo animales rústicos hacemos ciertas evaluaciones estamos trabajando con el CENEPLUS evaluamos rusticidades ganancias medias diarias resistencia parásitos que es lo que quiere el productor estamos manejando ahorita el programa multibovino donde tenemos la genealogía del animal tenemos las evaluaciones que nos da el CENEPLUS todas las mediciones que se hacen acá desde que nace el animal hasta que agarra registro y es vendido como reproductor la ventaja del ganadero de encontrar un reproductor de acá de ganadería IAPO es que se va a llevar un animal un animal producido netamente a campo bien evaluado las lluvias afectan exportaciones de banano se estiman pérdidas de 100 mil dólares diarios las lluvias que afectan al departamento de Cochabamba inundaron unas 1.345 hectáreas de cultivo de banano y afectaron 30 empacadoras la producción de la fruta fue afectada y las exportaciones cayeron de 190 a 140 toneladas lo que implica una pérdida de al menos 100 mil dólares por día el representante de los productores Agustín Conde manifestó que por las inundaciones ocasionadas por las precipitaciones pluviales es difícil sacar el banano de los lugares anegados señaló que las empacadoras tampoco pueden hacer sus labores debido a que también están inundadas agregó que los productores y alcaldías cuantifican los daños por lo que se espera que la afectación sea aún mayor a la mencionada el gerente de la cámara agropecuaria Rolando Morales aseguró que los mayores daños corresponden a Puerto Villaruel y Villa Tunari por el desborde de los ríos Sacta y 24 como resultado de los desastres la salida de furgones con banano argentina bajó de 95 a 70 diarios cada furgón contiene 100 mil cajas de banano de 20 kilos cada caja representa un valor de 3 dólares pero este sube a 7 al llegar al país vecino Programa Gubernamental gestiona financiamiento para 25 mil familias rurales del país El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del programa Empoderar planificó apoyo económico a emprendimientos productivos de cerca de 25 mil familias rurales distribuidas en los 9 departamentos del país Johnny Delgadillo Coordinador General de Empoderar informó que este programa fue creado en el año 2006 para dar una alternativa a los productores en el área rural que no tenían oportunidades para poder realizar sistemas productivos y poder llegar a los mercados dio a conocer que en este periodo del gobierno se están apoyando iniciativas novedosas en diferentes partes del país en el Beni específicamente se centra en la producción del copo azul el cacao innovando también la producción de café en este departamento el programa Empoderar trabaja con la agricultura familiar con los pequeños productores del país promoviendo la producción local y una posterior apertura y comercialización hacia otros mercados el apoyo que se brinda a los diferentes productores rurales del país es amigable con el medio ambiente ya que cada proyecto contempla un marco ambiental y un marco social totalmente estricto nos dirigimos hacia Pailón Sur para visitar la propiedad ganadera Parabanó un lugar reconocido por la tecnificación en el confinamiento de alto rendimiento conversamos con el propietario de la hacienda Alejandro Rivera quien nos habló sobre los objetivos de su emprendimiento con Alejandro Rivera aquí conversando en Parabanó como ustedes están viendo el tema hacia adelante de la producción de carne aquí en Bolivia somos muy optimistas con el futuro que se viene en el área de la ganadería de la exportación estamos hablando de carne específicamente carne de res estamos desarrollando nuevas inversiones estamos apostando mucho mucho al sector el tema de la exportación está cada vez está más consolidado cada vez sentimos más el apoyo de los frigoríficos y de toda la cadena en sí entonces estamos con muy buenas expectativas hemos aumentado nuestros objetivos en un te diría yo un 30% al año pasado las expectativas que tenemos son muy altas contanos un poquito el tema que se vive en el día a día en los números finos para que esta inversión que ustedes hacen pueda retornar estos son apuestas muy muy importantes lógicamente financiados te diría casi al 100% buscando parcerías entre frigoríficos y bancos apostando mucho como te decía antes hemos tratado de crear una industria cárnica tenemos que tomar los números muy al detalle cuando digo eso estamos contando depreciaciones estamos contando costos fijos costos variables el software nos arroja verdaderamente todos los gastos que podemos incidir el costo diario de mantener una red dentro del confinamiento todos somos somos del sector saben como es el trabajo en confinamiento 24-7 no hay no hay feriados es una apuesta grande que se hace creemos que este va a ser un buen año la aspiración de cualquier confinador de cualquier productor de carne es apuntar a buenos mercados mercados que puedan darnos de repente un mejor ingreso para el trabajo que hacemos en el día a día correcto la verdad es que bueno sé que nuestras autoridades están trabajando en obtener nuevos mercados tal vez donde nos puedan pagar la tonelada a un mejor precio sé que eso también es un trabajo de años que otros países lo vienen haciendo como marca país pero creo que ya hemos iniciado entonces es para darle para adelante y lógicamente si se pueden conseguir mejores mercados de carnes más exigentes igualmente eso nos va a poner la vara nosotros más alta para poder mejorar en todo el tema genético y productivos también les invitamos al tercer corte de santa cruz agropecuario agradeciendo como siempre a todos los medios de comunicación que difunden santa cruz agropecuario gracias a ellos estamos en los valles cruceños un saludo para todos nuestros amigos de los valles que siempre nos envían información para que nosotros podamos enviarla también a los grupos de whatsapp y publicarlas en nuestras páginas estamos también en la chiquititanía estamos en puertos suárez estamos en el trópico cochabambino por supuesto en la zona norte y en la zona este gracias a todos ustedes podemos informar a nuestros productores con todo el acontecer del sector productivo enseguida volvemos con más de santa cruz agropecuario ya volvemos con santa cruz agropecuario santa cruz agropecuario con toda la información agroproductiva el trabajo de la agricultura la realidad de la producción pecuaria conectados con el medio ambiente y la naturaleza hablando con los productores agropecuarios pablo y anamaría te presentan santa cruz agropecuario con verdadera pasión por el agro crecer depende de uno mismo de cuanto esfuerzo dedicación y voluntad cada uno le ponga sus objetivos algunos practican otros estudian otros pasan noches sin dormir pero lo que muchos no saben es algo que en rainbow descubrimos tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos otros que te alienten cuando pensas que ya no podés más y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades y lo que más nos preocupa más allá de hacer crecer tus cultivos es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial en equipo tu crecimiento se potencia rainbow all about growing sabemos que lo más importante es comenzar nos hemos capacitado para apoyarte para trabajar juntos para cuidar tu inversión con cropstar te acompañamos desde el inicio cropstar el cura semilla más efectivo es de Bayer controla larvas y chupadones si es Bayer es bueno ahora los bolivianos tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente con un equipo de fácil instalación que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria para la eliminación de microorganismos que causan enfermedades al ser humano este equipo es práctico y muy eficiente y además funciona sin electricidad y es de alta durabilidad ya que el material es polietileno y PVC es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser el equipo trabaja con pastillas de tricloro al 90% de concentración pastillas especialmente desarrolladas y producidas para el Goodwasser las cuales proveen una alta tasa de desinfección sin que el volumen y la presión del agua modifiquen la calidad del tratamiento Solicita información al 327-0182 y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Defensa Civil Defensa Civil sube a 15.000 el número de familias danificadas y afectadas por inundaciones El viceministro de Defensa Civil Juan Carlos Calvimontes informó que el número de familias danificadas y afectadas en el país por las torrenciales lluvias e inundaciones subió de 13.000 a 15.000 en los últimos días Calvimontes señaló que el norte amazónico del Departamento de la Paz se constituye en este momento en uno de los lugares más críticos debido a los desbordes de río derrumbes en carreteras el colapso de viviendas la destrucción de cultivos e inundaciones en zonas urbanas Los municipios de Guanay Mapiri y Teoponte son los más afectados por las inundaciones en esa región del país Más de un centenar de familias fueron reubicadas en campamentos o albergues donde reciben alimentación cobijo y bituallas mientras se hacen los trabajos de recuperación de su vivienda o tierra Además de la ayuda humanitaria que traslada defensa civil a esos municipios la administradora boliviana de carreteras trabaja en la rehabilitación de caminos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras evalúa los daños en el sector agrícola y el Viceministerio de Vivienda e Inspecciona la afectación de las casas Los choferes suspenden paro y buscan diálogo con el presidente Arce El transporte sindicalizado decidió suspender el paro y envió una carta al presidente Luis Arce para retomar el diálogo El sector esperará hasta el siguiente lunes una respuesta favorable del gobierno sobre sus demandas entre ellas un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de los créditos a las entidades financieras El paro convocado por la organización nacional no fue acatado por varios de sus afiliados como el transporte libre cooperativizado asalariado y radiotaxis que suscribieron el 13 de enero un acuerdo con el ministerio de economía El transporte público trabajó con normalidad en al menos cinco departamentos Cochabamba Beni Pando Tarija y Santa Cruz mientras que en los otros cuatro el paro de los choferes se efectuó de forma parcial en Oruro Potosí Chuquisaca y La Paz Sin embargo el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia Ismael Fernández advirtió que si no son escuchados en sus demandas el sector asumirá medidas de mayor contundencia en todo el territorio China pide dos toneladas de carne de llama al mes pero la producción es limitada El consumo de carne de camélidos en Bolivia es de solo un kilo por persona al año Sin embargo el producto es demandado en el extranjero China está interesada en comprar dos toneladas al mes pero los creadores no cuentan con esa capacidad además que le falta certificado sanitario indicó el presidente de la asociación de productores de camélidos ADEPCA Sabino Mamani la carne también es demandada en Suiza Rusia y Argentina Rusia está interesada en comprar al menos 20 toneladas por año detalló el especialista de camélidos de la Universidad Mayor de San Simón Johnny Ayma Mamani considera que el poco consumo de este alimento en el país se debe a que no puede abastecer la demanda la carne fresca no se encuentra en mercados y supermercados del país si bien Cochabamba produce 2.400 kilos de carne de llama a la semana esta oferta no abastece ni siquiera la demanda local Cochabamba tiene 170.000 cabezas de ganado camélido en los municipios de Bolívar Tapacarí Cocapata Arque Tocopaya Independencia Marochata Quillacollo Tiquipaya Vacas Sacaba Colomi y Tiraque Cocapata es el mayor productor posee unas 100.000 cabezas de ganado y es el único municipio que cuenta con una playa de fainer ante esto desde el sector demandan apoyo del gobierno y capacitación para mejorar la genética reproducción y calidad de la carne citan como los productores de Oruro que han mejorado mucho su calidad y crían camelidos de hasta 100 kilos en Bolivia se producen 401 toneladas de carne camelido por año Oruro y La Paz son los principales productores La Central Obrera Boliviana productores de la agricultura familiar y universidades se unen para fortalecer al sector productivo Organizaciones económicas campesinas la Central Obrera Boliviana COP y la Universidad desde el país definieron una agenda conjunta para reactivar la agricultura familiar abrir nuevos mercados y lograr la transformación de la materia prima según informaron sus dirigentes con ese objetivo se reunieron la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia la Red de Organizaciones de Productores Agrícolas y Forestales y Unaveni una asociación de productores del norte de La Paz en ese encuentro manifestaron la importancia de trabajar en alianza con investigación tecnología y aprovechar el designio de la agricultura familiar campesina indígena originaria e intercultural de Bolivia 2019-2028 respaldado por las Naciones Unidas la COP expresó su total respaldo a la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar por lo que participará en el proceso de socialización y validación que se desarrollará en las siguientes semanas René Rojas presidente de la Coordinadora Campesina indicó que para la ROPAF CIOEC Bolivia es satisfactorio poder contar con el respaldo de la entidad más importante del país como es la COP por lo que seguirán trabajando para la reactivación de las unidades productivas Los productores de Anapo pensando en la próxima campaña estiman sembrar más de un millón de hectáreas y esperan tener una buena cosecha siempre y cuando el clima se los permita están esperanzados en que se mantengan los buenos precios internacionales así lo afirmó Fidel Flores presidente de esta institución Este año tenemos estimado sembrar un millón de hectáreas tal vez vamos a sobrepasar y estimamos cosechar si el tiempo nos acompaña unos 2 millones 500 mil toneladas todo depende del tiempo si el año pasado hemos tenido afectaciones por la sequía y nuestro rendimiento ha estado cerca de las 2 toneladas y por otro lado también los últimos años hemos tenido precios bajos por tonelada de soya el mercado internacional ha estado muy bajo al punto que nosotros hemos ido a recibir precios de entre 250 y 260 dólares por tonelada con el rendimiento promedio que hemos tenido cerca las 2 toneladas casi nos dio para cubrir solamente nuestros costos de producción es ahora más bien que en esta oportunidad con la subida de los precios internacionales es la oportunidad para nosotros los productores poder recuperarnos y cubrir las cuentas que tenemos pendientes con nuestros acreedores tenemos ese decreto para la evaluación de nuevos eventos y vamos a insistir con este gobierno principalmente en soya y maíz para que se liberen estos eventos y podamos evaluarlos y así podamos hacer frente a las condiciones climáticas porque la verdad a nosotros nos va bien cuando el clima nos acompaña pero a eso queremos sumarle tecnología para mejorar nuestros rendimientos y con esta información hemos cumplido los 60 minutos de noticias agroproductivas como siempre a nombre del equipo de prensa y producción queremos desearles a todos ustedes que tengan una jornada bendecida permiso Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Importadora Barber Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario